El ministro de transporte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez, que nos atiende amablemente. Méndez, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Bueno, gracias a usted. A ver, una consulta. Lo primero que hemos dicho todos hoy cuando hemos llegado aquí a nuestro lugar de trabajo es la cantidad de autos que vimos hoy en el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué flujo o qué cantidad, qué número están manejando ustedes al momento? No, la verdad que el número es un poco parecido a como cerró la semana anterior. Digo, si miramos toda la cuarentena en retrospectiva, es cierto que las primeras dos semanas hubo muy poca circulación. Aproximadamente se movía entre el 8 y 10% de la gente que se mueve habitualmente en la ciudad. Y ya en la última semana estábamos en un 25, 28%. Hoy creemos que vamos a estar en esos niveles, entre el 28, 30%. No varió mucho. Lo que pasa es que seguimos aplicando los controles de circulación. Los controles de circulación son retenes entre la policía y los agentes de tránsito donde se verifica la documentación. Y eso puede producir demoras. Y por sobre todo más demoras si encima aparecen situaciones donde la documentación no es la correcta o alguien está circulando sin autorización. ¿Tienen ya información de esto? ¿Se ha sucedido más que lo habitual en el día de hoy? ¿Más gente circulando sin la autorización que le correspondía? No, por ahora está en línea con lo habitual y lo que se va reflejando es que se han ido cada vez flexibilizando o incorporando más actividades y entonces eso también va generando un volumen de tránsito mayor. Y además que estamos recomendando no utilizar el transporte público y utilizar el automóvil particular. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahora, por otra parte, ¿qué piensan tomar alguna medida con respecto a los controles? Porque hoy veíamos que se arma un cuello de botella que necesariamente se tiene que armar para controlar que la gente realmente tenga su permiso, pero al haber más actividades habilitadas y toda la gente tratar de salir en su auto particular para no ir en transporte público, inevitablemente esto hace que se formen colas eternas. ¿Hay alguna manera de modificar los controles o están pensando en modificar los controles? Sí, estos controles son dinámicos y de hecho los vamos revisando sin ir más lejos. Hace 15 días aproximadamente en un trabajo que hicimos en conjunto con el Ministerio de Transporte de Nación, Policía de la Ciudad y nosotros en Transporte de la Ciudad, revisamos e hicimos algunos cambios. Generamos nuevos ingresos, por ejemplo, para vehículos de logística, nuevos ingresos exclusivos para personal de la salud y de la seguridad, para garantizar que si bien va aumentando la circulación, que todos esos grupos que son muy necesarios puedan circular sin inconvenientes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estamos dentro de la cuarentena, la cuarentena no terminó, es una nueva etapa. Y otra cosa que los vecinos tienen que entender es que un permiso, por ejemplo, para ir a trabajar no es un permiso para después agarrar el auto, o subirse a un transporte público para ir a un comercio o para ir a visitar a alguien. Los permisos son específicamente para acceder a esa actividad y nada más. Entonces, acá hay mucho de responsabilidad individual a la hora de movernos, entendiendo que tenemos que evitar la mayor cantidad de desplazamientos, porque sabemos que en los desplazamientos, en el movimiento, la interacción es lo que genera el avance de la pandemia. Decimos siempre que estamos ante una etapa de responsabilidad ciudadana, que es imposible tener la cantidad de controles por la cantidad de ciudadanos que tenemos en el país. Pensaba recién también en esto de, para que no se formen estos cuellos de botella, en ciertos ingresos a la ciudad. ¿Pensaron en abrir más ingresos, estos ingresos que hoy están cerrados? Hoy lo estamos estudiando, todavía no hay una definición al respecto, pero como te dije, es dinámico y vamos haciendo cambios en la medida que vamos registrando oportunidades de mejoras y demás. Lo que sí está confirmado es que no vamos a abandonar los controles porque la circulación no está liberada, la cuarentena sigue vigente. Entonces, por supuesto, vamos a buscar oportunidades y como hicimos hace 10 días, si surgen nuevas oportunidades, es abrir un ingreso o segregar en un ingreso distintos tipos de tránsito porque la realidad es que los colectivos o los vehículos de personal afectado a la salud o a la seguridad, esos tienen sus carriles para ingresar y no están siendo afectados. Hoy los que están principalmente afectados son automóviles particulares de rubros no esenciales principalmente. Entonces, van a tener que tener paciencia y nosotros vamos a ir analizando y si hay oportunidades los vamos a mejorar. Muy bien, Méndez, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Sí, aquí nos vamos.